Aquí estamos ya, anunciando como siempre, los 15 de mi hermanita Evelyn, con toda la producción Corjito Rumbo a Chacachaca, nos vemos allá. Sí señor, el barrio sonero también va a estar grabando. Ahí nos vemos agosto 3, 2024. Señor, todos invitados, a ver si cabe la gente. Agarra un salón bien grande. Vamos a bailar esta grabación. ¡Báilalo, mira! ¡Sas, as, as, as! Va dedicado para Marquitos en vivo que está grabando, mira nada más que hermosa rola. ¡Que comienza el sabor! ¡Cumbia! ¡Sabor! ¡Vámonos! ¡Allá! ¡Que abra la rueda, Willy! ¡Ahora sí que se abra la rueda! ¡Llegó la taña de la cor! ¡Para Sonido Furia! ¡Para Sonido Furia! ¡A la mamá, vengan! ¡Gracias! ¡Con sabor! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Desalazán, salúdeme, esfuerzo, como siempre, en mi cerebro! ¡Desalizando y regina, como siempre! ¡Un saludito chico para ese famoso look! ¡Socartalito, chemo, patr 있거든요, Alex, Ariel! ¡Bruklyn, Nueva Yorkera! ¡Lara! ¡Sabor! ¡Cumbia! 15, no venimos 13 y enojados Siempre salimos tus aijados Gran familia, salsa, pa' fruto y morro Aquí somos contigo, niños, balones Esa noche para Esa capula, los banditos, 13, el Dabri, boys Niños 13 Todo el barco de San Marías Con collanta Toda la banda de Zacapé Está presente en Guacachula En su bar de Montamoros Atisco, Muebla La gente de la Colonia Independencia La gente de la Tensiglia La gente de San Juan Calpeja San Francisco, Juanpa, San Marispe Ese boquitos Castro, Canelo, Gris Ese Juanito, Duque, Recho, Brasil, Saca, Siquián Vicky, Perro Silvia Bueno, especial patita, ese Chella, el bebé Jorge, flaquita, Larry, Dentes, Ferras ¡Sui! Ese vampiro, el amigo Chabones Gigante, el club y el Roger Roger, mi sueño, el socio, la bluquita Y mis caminos, el salsa, el saldo Cholo, Maratillo Ese para ella es el raro Carvajal Acerca más para el toque Poquinis Guacachula, Estreza, el fruto De este grupo de Nueva York Mira Una cumbia de luna Una cumbia con sabor También samos Muchas gracias Quítense de su lado Llegó la madera de 10 mil Aquí estamos y achémonos a títeres Bueno, sobre el chilita en la familia Con el barro de la familia Los Cholotes del rock presentes y los niños malos Las cuatro Los Cholos Saban Toda la gente de Xochitl Guerrero presentes El club Por quien seguidor presente Chiquichá, 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 chiquichá Que se abra la rueda, ya se ha bailado el flaquito así Carnitos Baila, carlitos, baila, mi niño ¿Cómo dice, mira? Mira, chiquichá La venida, ya llegamos a ver, vemos si gananamos para allá Sonidos agredarios, los barroqueros, el corazón, la banda de Tochitlubor Asesco, Pobla, Rumi, como siempre, apoyando a Daniel Saúl La visión, pero sonido Marcos, sabor Marcos En vivo En vivo Con especial para los niños malos De parte de mi clan Escucho a mi tipo poderoso Chivo Mix Edwin y la famosa Bane Suposito siempre romperos El corazón de la vida Gracias Saban Chaca, 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 chaca Cumbie a Bane, esposo, mi amendment de la bestimmtción La coch�� vez no se venga por aquí Cardio ARTihistava, chaca, 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 chica, chaca, 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 chaco, chaca, 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 chamba, chaca, 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 chaco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!